Muy buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros, mi nombre es Sergio Reza y les vengo a presentar acerca de un tema reciente en el ámbito computacional y que en mi consideración fue un tema polémico, o bueno, que tuvo bastante impacto en el tiempo en el que se inició, y un tema que está bastante relacionado con los últimos temas que hemos visto. Y bueno, les vengo a presentar acerca de Ransomware WannaCry y de la vulnerabilidad EternoDue. Y bueno, para dar un contexto acerca del tema principal, voy a hablar de qué es un malware. Un malware es un programa o código diseñado para llevar a cabo acciones no deseadas o sin el consentimiento del usuario. Esto es principalmente utilizado para dañar a un ordenador o a una red en específico. Esto para poder darle algún tipo de beneficio a entidades terceras, como lo son el robo de información, la interrupción de funcionamiento de sistemas, alteraciones en el ámbito de la seguridad computacional, entre otras variantes. Y bueno, a partir de engaños, correos que son muy sospechosos, o nosotros mismos que al descargar contenido, pues somos propensos a obtener estos tipos de atacantes a nuestro sistema. Y bueno, el Ransomware o Programa de Secuestro de Datos es aquel que restringe el acceso a determinadas partes de los sistemas operativos y a los archivos del dispositivo en el que se está infectado. El Ransomware realiza la encriptación de archivos y la obtención de información para los atacantes. Ya una vez de que se realizó este proceso, el usuario es informado a partir de mensajes emergentes en el dispositivo de que deberá de hacer un pago de rescate, como si fuera un secuestro virtual. Esto para poder recuperar sus archivos en su totalidad. Y bueno, como un pequeño espacio, también existen tres tipos de Ransomware, por lo general. El Ransomware de bloqueo, que deniega el acceso al sistema, siendo que al usuario se le sea imposible utilizarlo de manera normal. El crypto Ransomware que incorpora algoritmos avanzado o descifrado, los cuales provocan el bloqueo de los archivos y de la información almacenada en el disco del sistema de la víctima. Y por último, uno que me pareció interesante fue el Ransomware que modifica al MBR o el Master Boot Record. Este, conocido en español como registro de arranque principal, permite al sistema operativo arrancar con normalidad. Y bueno, a partir de una infección en el, por así decirlo, infección en el MBR, lleva un proceso de cifrado que afecta directamente al Master File Table, el cual contiene a los punteros de los directorios del sistema. Y a partir de esto, hace que el usuario no pueda acceder a estos archivos debido a este cifrado. Y bueno, ya habiendo dado un contexto acerca del tema, ahora vamos a hablar del tema principal que es el Ransomware WannaTry. Este es un derivado de un Ransomware que va dirigido específicamente a los sistemas operativos de Windows. Este hace una diferencia con respecto a los otros Ransomware que existen, debido a que hay un uso de una vulnerabilidad encontrada en el sistema operativo de Windows. Esto fue encontrado gracias a un desarrollo que hizo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esta vulnerabilidad encontrada fue puesta a la luz a partir de los hackers denominados Shadow Brokers el 14 de abril del 2017. Y a partir de esto, generó un ataque masivo mundial de este Ransomware el 12 de mayo del 2017. O sea, que ya han pasado 4 años desde que se dio la creación de este. Por eso decía que era un tema reciente, ya que no ha pasado tanto tiempo desde que se dio el ataque masivo. Y bueno, la pregunta ahora es, ¿qué vulnerabilidad causó que varios dispositivos o varios sistemas computacionales fueran atacados con este programa denominado WannaTry? Bueno, la vulnerabilidad fue encontrada en el protocolo SMB o Server Message Block de Microsoft. Y bueno, este protocolo de red permite el compartir archivos, conexión con impresoras y puertos cereales en una red computacional. Y este protocolo puede usarse a través de internet sobre el protocolo TCP IP o sobre otros protocolos de red. A partir de esto, el programa puede acceder a los archivos de un servidor remoto o recursos remotos. Y bueno, ya a partir de la funcionalidad que tiene este protocolo en los sistemas operativos de Windows, la NSA o la Seguridad Nacional de los Estados Unidos desarrolló un tipo de exploit, el cual es un fragmento o secuencia de comandos que aprovecha vulnerabilidades o errores para provocar un comportamiento que no es intencional en un sistema operativo o en un software. Y bueno, ya a partir de esto se da el contexto en el cual por qué se utilizó esto. Ya que la NSA realizó este exploit y a partir de los hackers que les mencioné, ellos utilizaron este tipo de exploit para poder acceder y poder permitir a los atacantes de manera remota ejecutar código arbitrario a través de paquetes diseñados. Y bueno, a este exploit se le denominó como EternalBlue. Y ya a partir de la parte más general, ahora vamos a explicar un poquito del proceso que lleva a cabo es WannaTry para poder realizar todos estos procesos y poder hacer el secuestro virtual. Bueno, WannaTry utiliza un método de propagación a partir de un gusano, el cual es un programa que tiene como propósito multiplicarse a sí mismo y poder esparcirse por todo el sistema, incluidas sus ramas de comunicación para poder esparcirse a otros dispositivos. Y bueno, unas de las características o secciones que son utilizadas por el gusano son Text, que es una sección que es utilizada para el almacenamiento de las instrucciones en código máquina. Punto AirData, que es utilizado para guardar los datos de cadenas constantes e información de directorios. Punto Data, que es usado para guardar las variables globales inicializadas en un programa. Y RSRC, que es una sección que contiene la información de recursos para un módulo. Este consta de una estructura de directorios de recursos. Y bueno, también existe un fichero que es un archivo zip con contraseña, que el cual contiene varios ejecutables utilizados para dar inicio al ataque con WannaCry. Y bueno, aquí no les estoy mostrando como que la información general. Y bueno, ya he obtenido las características. Ahora vamos a ver los diferentes procesos que lleva a cabo WannaCry. En primera instancia, el proceso de ingreso y distribución. WannaCry escanea la red interna y externa de los dispositivos infectados. Y bueno, como lo mencionamos, hace uso del exploit de Ternoblue como método de distribución. Este realiza la conexión con el puerto 455, que este puerto es utilizado por el protocolo SMB. Y ya a partir de la conexión, se hace la propagación tanto interna como de manera de propagación entre redes del sistema. Se da el uso de estos gusanos que les mencioné anteriormente. Estos, al ser inyectados, ejecutan código en el sls.aas.exe. El cual es un proceso del servicio de autoridad de seguridad local. Este es utilizado para el reforzamiento de las políticas de seguridad, verificación de autenticación, manejo de cambios de contraseñas y creación de ficheros. Y bueno, ya a partir de esto como que se da una idea de hacia dónde va el ataque. Y bueno, ya a partir de este primer proceso que hace, como que ya se da una idea y se da como el reflejo de qué se va a realizar para poder ingresar al sistema y poder atacar sin que se dé cuenta el usuario. Esto ya que se da un ataque deshabilitando o modificando los procesos que registran o checan la seguridad del sistema. Y bueno, ahora vamos a revisar el proceso de infección local a remota. El cual es uno de los procesos más, en mi consideración, más impresionantes. Ya que hace uso de diferentes funciones que son utilizadas por el mismo sistema operativo. Para comenzar, existe un proceso para el ataque remoto denominado Task C.exe, el cual es un ejecutable que tiene la función de enumerar y tener registro de las sesiones de los usuarios conocidas en el equipo. Ya después de este reconocimiento de usuarios, la acción siguiente que utiliza OneCray es cargar la biblioteca WTSAPI32 que va a utilizar las siguientes funciones. Que es Enumerate Season A, que recupera la lista de sesiones de una sesión remota de escritorio. Y WTS Free Memory, el cual da a la liberación de memoria asignada en los servicios remotos del escritorio. Ya una vez cargadas las funciones, se enumeran las sesiones con Enumerate Season A y se comprueba de que existan sesiones. Si se encuentran, se devolverán dos sesiones. Una que será la del usuario local y otra que será nula. Por cada sesión, se llamará otra función para realizar el proceso de suplantación del usuario. Así pudiendo hacer réplicas o copias de este. Después se cargarán las funciones de la biblioteca ADBAPI32, las cuales son Open Process Token, que obtiene un token de acceso de un proceso. Lookup Privilege Value A, que regresa al identificador único local, utilizando para la representación local de privilegios. Adjust Token Privileges, que habilita o deshabilita los procesos especificados del acceso del token. Duplicate Token X, que crea un nuevo token de acceso que se duplica en un token existente. Y Create Process As User, que da la creación de nuevos procesos y un hilo primario. Este se ejecuta en contexto de la seguridad del usuario por un token específico. Y bueno, una cosa de las que por eso mencioné, es que utiliza muchas funciones del mismo sistema. Y bueno, aún existen más cargas de este. Así que después de las cargas anteriores, se da una tercera carga de la biblioteca Kernel32. El cual obtiene tres funciones, que son WTS Get Active Console, que regresa al identificador de la sesión en consola. Get Current Process, que regresa a un pseudo manejador para el proceso actual. Y Close Handle, que cierra un objeto manejador. Este después hace otra carga, que es de la biblioteca User Environment, que son para la atracción y destrucción de variables de entorno para el usuario. Y por último, una otra carga del WTS PAPI32, el cual es la función WTS Query User Token, que obtiene un token de acceso primario del usuario por medio de un ID. Y bueno, ya para medio cerrar esta parte, a partir del uso de estas funciones, estas se utilizan para obtener el manejador del proceso actual y poder acceder a los tokens correspondientes. Esto a partir del privilegio SETCB Privilege, que es utilizado para la atracción de tokens para iniciar sesiones. Si se tiene un privilegio a partir del uso de Get Active Console Session ID y Query User Token, para poder obtener el token del usuario enumerado, que fue enumerado por TaskX.exe, y mediante Create Process As User, WTS Puede ejecutar en otras sesiones y poder hacer la propagación remota. Ya una vez realizado el proceso de ingreso y el proceso de propagación, tanto local como remota, se da el proceso de cifrado. WannaCry primero revisa si existen alguno de estos tres mutex. Si existe alguno de estos, no se va a poder ejecutar el componente de cifrado. Bueno, ya después de hacer esta revisión, WannaCry genera una clave única aleatoria para cada archivo que se va a cifrar. Esta clave se compone de 128 bits y es creada a partir de un algoritmo llamado AES, o Advanced Encrypted Standard, que es un algoritmo descifrado. Y este se guarda con una clave RSA pública. Y estas claves son agregadas dentro de un encabezado personalizado que WannaCry genera para cada archivo que se va a cifrar. Una vez que se genera este cifrado, el nuevo archivo que se genera va a sobreescribir al archivo original. Y bueno, ya a partir de esto, se puede revisar el proceso de descifrado. Ya una vez que se dio la creación de la clave EAS y de la RSA, que esa es dada por los atacantes, se da el proceso de recuperación. Se necesita de la clave EAS para poder recuperar los archivos. Para dar el inicio de la recuperación de archivos a partir de este secuestro virtual. WannaCry utiliza una herramienta llamada WannaDetryptor 2.0. Este actúa como informante de cuánto tiempo le queda al usuario para realizar el pago de la cantidad de 300 bitcoins para poder obtener las claves EAS y poder recuperar sus archivos. Y bueno, esta herramienta también utiliza la conexión de vía remota a partir de los servidores para tener el contacto con los atacantes. Y bueno, ¿cómo se previene este tipo de ataque? Antes del ataque masivo de WannaCry, Windows había dado una actualización al sistema operativo que atacaba directamente o trataba de dar un parche a la vulnerabilidad encontrada. Y bueno, como lección del día, siempre actualizar sus sistemas operativos. Ya que no sabes cuándo podrá haber un ataque masivo que pueda cifrar tus archivos y pedirte dinero para recuperarlos. Y ya a partir de todo esto, aquí les dejo la bibliografía por si les interesa saber un poquito más del tema. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.